La asociación Cabahui nació bastante tiempo y trabajamos mucho tiempo con las madres, sobre todo para mantener una memoria fértil de lo que ha pasado y también las obras sociales de las madres. Y todo el aporte que las madres han dado, no solamente con los hechos, también con la ruptura de esquemas, de manera de pensar, que nos ha dado una posibilidad de cambio y de capacidad de pensar de otra forma. Nuestra caravana se llama, en este año de 35 de aniversario de las madres, se llama Con las madres el amor que construye. Nosotros pensamos que las madres construyen cada día y que revolucionan construyendo. Es por eso que estamos junto a ellas y la acompañamos y vemos toda la evolución que hay acá en la Argentina. Esta muestra está impresionante, está muy buena. Y creo que lo que han hecho las madres, la madre misma, está en la historia fértil y viviente de este pueblo. Estamos festejando los 35 años, que es otra cosa, se respira otro aire. Hemos estado muy oprimidas y muy calladas, muy tristes. Y ahora se está viendo otra cosa. Es muy diferente, uno ve por lo menos que hay comprensión, que no hubo, que hubo tanta maldad que lo sabe todo el mundo. En estos momentos estamos viviendo muy bien, tenemos una muy buena presidenta, tuvimos el marido, Néstor, que lo adoramos, como un hijo. Entonces nos depositamos mucho en ello, porque es muy buena gente. Gracias.